Comunicaciones concreto este martes la compra del volante uruguayo Rodolfo Paolo Suárez al Isidro Metapan del Salvador por una cifra cercana a los 40 mil dólares. Suárez de 33 años llegó al Club Crema en enero del 2013 y jugó dos torneos en los que contribuyó a que este finalizara como campeón de la Liga Nacional. El Charrua marcó seis goles en el torneo Apertura 2013 y en la Liga de Campeones de CONCACAF tuvo una brillante actuación en la victoria de su equipo en el partido que jugó como visitante contra el Caledonia de Trinidad y Tobago en el que marcó un triplete. Como parte del acuerdo por la venta del jugador, los cremas jugarán este sábado un partido amistoso en casa del Metapan el cual le rendirá un homenaje. Gracias. Gracias. Gracias.